Hicimos un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente con lo que es el Departamento de Vinculación de Seguridad Pública Estatal. Asimismo, hicimos un convenio con la Policía Federal Preventiva a efecto de trabajar con los tres niveles de gobierno, municipal, federal y estatal, en lo que es todo el proyecto de prevención. Es prevención al delito y participación ciudadana, básicamente. ¿En qué consiste? Pues obviamente en darle seguimiento a las escuelas, tanto primaria, secundaria, preparatoria y universidad, así como a la sociedad en general, para lo cual pretenden hacer diferentes ciclos de programas de pláticas y cursos a distintos directores, profesores, asimismo a los alumnos. ¿Qué significa para el Grupo DARE hacer todo este tipo de intercambios, de convenios? Pues significa que el trabajo que hemos efectuado a la fecha ha dado resultados, tan así de que les llamamos la atención a ellos y ellos quisieron que empatáramos lo que ellos ya traían, no con la amplitud que lo tenemos nosotros. Cabe recordar que nosotros ya hicimos crecer al Grupo DARE con el escuadrón de muchachos, que ahorita ya pasan de 100, ya tenemos más, 109 muchachos tenemos ahorita en el escuadrón juvenil DARE, los cuales se entrenan martes, jueves y sábado, y lo pudieron ver en el desfile, que es lo que son capaces de hacer. ¿Van por más en el Patronato DARE y con lo que es en sí el grupo? Sí, vamos por más. Ahorita hemos hecho unas comunicaciones con una dependencia que hay de salud mental, así como también un organismo nacional que es contra las adicciones. Ellos se reportaron con nosotros efectos de ponerse a disposición, de mandar ellos psicólogos y doctores especializados ya para darle seguimiento a jóvenes adictos.